Ante la emergencia declarada en los cantones Machal, Areñillas, El Guabo y Santa Rosa, el Ministerio de Agricultura realiza trabajos de limpieza en los principales canales que sirven como desfogio. Sí, estamos acometiendo justamente, esa es la idea, los canales principales para tratar de evacuar la mayor cantidad de agua, justamente dándole caudal a los canales, abriéndolos, haciéndolos más anchos para poder desfogar la mayor cantidad de agua. La idea es evitar que con las lluvias crezca el nivel de agua y se inhumben 50.000 hectáreas de banano que pertenecen en su mayoría a pequeños productos. Esta es una solución para las inmunitaciones, para la producción de todo, de banano, cacao, de ciclo corto y todo. Hace bastantes años que no limpiaban, pero ahorita ya veo que está venido bastante maquinaria y está quedando bonito. Esto nos beneficia a todos porque queda limpio y cuando está sucio, el agua se viene acá a las casas. Luis Valverde Zúñiga, viceministro de Agricultura, mencionó que los trabajos de Desasolve tuvieron que haber empezado en octubre del 2014 por parte de la prefectura. Lo técnico hubiera sido haber hecho ese trabajo hace seis meses, cuando no teníamos los niveles de agua que teníamos hoy, cuando podíamos hacer un verdadero estudio, cubicando, programando, etc. Pero si no hubiéramos intervenido con esos 180 milímetros de agua que cayeron, esa agua no iba a dañar el puente, esa agua iba a dañar las plantaciones de Desasolve. En aproximadamente dos meses y medio se tiene prevista la culminación de la limpieza. Maritza Castillo, Ecuador, TV.